Bienvenido a ti. Salve a la nubia y salve a tu canal para que te llegue a un nuevo video. Vamos, Khalili. ¿Quién te molestó? ¿Quién te molestó? ¿Quién te molestó? ¿Quién te molestó? ¿Dónde pusiste tu abrigo? ¿Dónde pusiste tu abrigo? ¿Quién te molestó? 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 Debes dormir en tu cama Debes dormir en tu cama La deica afcar un jayida Tienes buenas ideas Tienes buenas ideas Tarjimha wadhamnabilaik iza ahbabta istimrora hadih selsela Nunca hables con extraños Nunca hables con extraños Yajubu annadhaba ilal manzil Debemos irnos a casa Debemos irnos a casa ¿Hal istamtata jayidan? ¿Disfrutaste bien? ¿Disfrutaste bien? ¿Disfrutaste bien? ¿Dime cómo te sientes? ¿Dime cómo te sientes? ¿Dime cómo te sientes? Un zur jayidan, yasaran, yaminan Qabla abur y tariq Mira bien a izquierda y derecha Antes de cruzar la calle Mira bien a izquierda y derecha Antes de cruzar la calle ¿Hal isti식ul ¿Hal istiiculta bákeiran? ¿Te levantaste temprano? ¿Te levantaste temprano? ¿La tasruhk que la tukeda ¡Walidak! No grites para no despertar a tu padre No grites para no despertar a tu padre Tu padre está tan cansado, estaba trabajando de noche Tu padre está tan cansado, estaba trabajando de noche Debe dormir para descansar Debe dormir para descansar Eres el hermano mayor, entonces tienes que ser un buen ejemplo Eres el hermano mayor, entonces tienes que ser un buen ejemplo Ven al baño, lávate las manos y la cara Ven al baño, lávate las manos y la cara Y no olvides cepillarte los dientes Y no olvides cepillarte los dientes ¿Quién quiere beber leche? ¿Quién quiere beber leche? Hay ya, ante suya Vamos Vamos Eres valiente Vamos Eres valiente Antes de comer Diga En el nombre de Dios Antes de comer Diga En el nombre de Dios Alhamdulillah Alhamdulillah Después de comer Diga Alabado sea Dios Después de comer Diga Alabado sea Dios Diga 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 Gracias por ver el video.